Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los que han aceptado este llamado de la Academia Antioqueña de Historia para escuchar en este conversatorio al historiador John Alejandro Ricaurte Cartagena. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, con varios doctorados en universidades europeas muy especializado en el asunto de los vascos en Antioquia. Yo creo que este conversatorio va a ser de suma importancia, porque él nos va a tratar de un tema que él lo ha estudiado a fondo, que puede causar sorpresas y se pueden rasgar las vestiduras, personas que tratan hasta de santificar a nuestro gran héroe, el coronel de división José María, el general de división José María Córdoba. Él es el héroe más grande que ha dado la patria colombiana. Dicen que Bolívar le contó a Perú de la Croix en el diario de Cartagena que el único de los generales de la Nueva Granada que merecía ese título era Córdoba. Pero también hay una realidad que no sabemos, y es que nos cuentan que después de la batalla de Boyacá, él quería venir a libertar Antioquia, que el general Bolívar le envió una carta que se la encontró en el camino con esa orden, que llegó a Marinilla con 70 famélicos soldados, donde el coronel Villalobos, llamado Arias Patas Blancas, comandante español salió fugando porque los marinillos le montaron una estratagema de hacerle creer que venía con un gran ejército. Y en el alto del medio, creo que elevaron o tinajas hasta voladores, y le hicieron bulla. Y él salió corriendo y lo mismo pasó en Medellín, y llegó a Río Negro, a Marinilla. En Marinilla le tenían 200 soldados, escogió 150, se fortaleció, llegó a Río Negro, después a Medellín, en Santa Fe de Antioquia, y listo, tranquilos. Pero no nos han contado que la gente de Antioquia, sobre todo los comerciantes y los mineros, los Santa María, los Zuleibar, los Campuzano y otros, eran grandes defensores de los intereses del rey y tenían grandes afinidades con la corona. Y Córdoba, así como no hubo aquí en el régimen del terror, ni un solo muerto, porque los antioqueños compraron su libertad y a través de sus afinidades familiares comprometieron para que los realistas les perdonaran y se devolvieron del camino cuando iban hacia Popayón muchos. El oro les sirvió y las afinidades familiares para salvar su vida. Córdoba no les perdonó. Córdoba creó un régimen del terror. Fue aterrador en esos días, va a ser 200 años, dentro de pocos días, para poder cambiarle la mentalidad a los antioqueños. Y al que manejaba los intereses económicos en Santa Fe de Antioquia, le dio un término de tres horas para que cuadrara o llevara el dinero que tenía faltante. ¿Quién arregla en tres horas? Es lo que quería era dar un ejemplo. Y tomó a muchos españoles o defensores del rey, sobre todo los más viejos, los de más edad, uno de apellido Álvarez y otros y también los fusiló y a uno del valle. Y cuando la batalla de Chorros Blancos en Yarumal lo primero que hizo fue también fusilar al pobre alcalde que era de apellido Rodas, Rada. Me decía el doctor Juan María Coglondoño que fue gerente del Banco Cafetero aquí en Antioquia y delegado de Colombia ante el Banco Mundial cuando Virgilio Barco Vargas era delegado del país en esa entidad bancaria que ahora cuando estaban en lo de la película o los esos capítulos que presentó Teleantioquia sobre la vida de Córdoba en su casa la mujer y los hijos lo primero que hacían era apagar el televisor cuando veían la publicidad y también no volvieron a sintonizar a Teleantioquia que porque ellos eran descendientes de ese alcalde de Yarumal que no lo habían matado o fusilado de muy buenas maneras entonces Córdoba este libro que nos va a hacer presentación ahora John Alejandro se llama Hasta los gallinazos tenían rey y me impresionó porque a Juan Antonio del Valle lo ejecutó más que todo por crear una gran impresión y hacer que los habitantes de estas tierras le tuvieran gran temor entonces uno de sus esclavos exclamó abro comillas van a fusilar a mi amo Francisco Antonio dice que por por ladrón eso no es cierto lo fusilan por realista sin tener en cuenta que todos lo somos porque hasta los gallinazos tienen rey o sea que en esa época todos tenían al rey y no solo fusiló a Antonio del Valle que era el contador el que manejaba los dineros sino al esclavo porque dijo esas palabras al otro día también fue fusilado entonces Córdoba logró crear un régimen del terror en este departamento era necesario lo tenía que hacer seguía el ejemplo de Bolívar aseguran que con lo de la guerra muerte porque los antioqueños eran por mitades unos patriotas y otros realistas para poderse defender y él estudió esa situación y entonces creó o trató de crear el pánico colectivo porque además de los soldados que habían venido a la reconquista de Antioquia recogió a 10 y los fusiló sin fórmula de juicio Córdoba era como el general Massa era el que Hermógenes Massa que era fusilando al que se encontraba entonces José Manuel Restrepo que era el gobernador no estuvo de acuerdo y le llamó la atención pero los antioqueños se aguantaron el varillazo hablando vulgarmente y nosotros como hemos sido siempre nos hemos acomodado a las circunstancias nos acomodamos con los realistas cuando la reconquista y también nos acomodamos con los realistas se acomodaron con los patriotas y sobre todo con Córdoba ante la situación difícil que vivía porque a ellos les interesaba más a nuestros antepasados sus negocios sus minas su comercio y su tranquilidad muchos tuvieron que ir a dar a Cuba Cuba fue un centro donde ellos lo mismo que a Jamaica pero sobre todo a Cuba donde se refugiaban los Zuleibar o Zuleibar que ese apellido como que se acabó aquí Mariano Espina Rodríguez se casó con dos hermanas cuando después de la conspiración septembrina vino a Antioquia y enviudió a las dos y después se casó con Enriqueta Vázquez que los Vázquez también eran de aquellos realistas entonces la gente se acomodó pero parece que no en el alma les quedaba ese dolorcito pero no decían nada sino que se fueron acomodando como se acomodaron los judíos marranos cuando vinieron aquí que comían más cerdo más marrano para que creyeran que eran judíos y entonces nosotros hemos sido una sociedad de esa manera estos días me regaló el doctor Humberto Barrera un libro que publicó sobre Francisco Antonio Cano y Yaromal y miren lo que me encontré yo no podía entender esto hubo un concurso para construir un monumento a Córdoba el mejor monumento y se lo ganó Francisco Antonio Cano y miren lo que dijo el comité la junta del monumento en honor al general José María Córdoba rechazó el proyecto presentado por el maestro Cano por ser demasiado bueno arguyendo que superaría monumentos destinados a glorificar hombres más grandes que Córdoba entonces quienes estaban tomando esa decisión en el momento los nietos o los hijos o los bisnietos de esos a quien Córdoba había puesto en aprietos en su tiempo y calladamente rechazaron un monumento a Córdoba por ser demasiado bueno el monumento mire que la historia todo se va complementando y todo se va dando cuenta sin hacer bullas sin hacer alardes llevan en el fondo del alma su dolor o lo llevamos pero cuando hay la oportunidad siempre se desquitan de todas maneras el historiador John Alejandro Ricaurte que con este libro se ganó el concurso premio del Instituto Antioqueño Instituto para el Desarrollo de Antioquia nos ha querido comentar de su libro que lo lanzarán en los próximos días en dicho instituto y él nos contará más a fondo eso que a mí me parece que es bueno que la academia que los historiadores que orguemos en la historia porque no es sólo lo bueno que se puede contar de los héroes y de los patriotas sino también los defectos las cosas malas que hicieron porque no les quita su grandeza y no le quitarían no le quitaría a Córdoba su grandeza como general y como militar esos momentos que se vivieron en la independencia de Antioquia pero es bueno que la juventud la sociedad y todos conozcamos lo bueno y lo malo de los héroes lo blanco y lo negro de los héroes para que todos los días tengamos una información más imparcial y que podamos dar a las futuras generaciones así pues doctor John Alejandro Ricaurte que tiene la palabra para que nos ilustre sobre el tema Muchas gracias Primero que todo quiero dar muchas gracias a la Academia Antioqueña de Historia por la oportunidad de presentar esta visión y bueno al doctor a don Oreste es el presidente de la academia por facilitarnos también este espacio y a todos ustedes pues por la asistencia o sea causa curiosidad que en estas fechas que celebramos el Bicentenario todavía estas fechas se esté produciendo grandes toneladas de libros de material investigaciones y que en 200 años el tema no se haya agotado o sea que sigan habiendo digamos nuevas perspectivas nuevos nuevos intereses nuevas digamos nuevas cosas que contar en esta historia que parece inagotable que ya lleva dos siglos y nos ha llevado pues hasta estos momentos en ese sentido bueno después de la introducción de don Oreste es tan completa que ya pues casi que me deja sin tema para hablar pero pero bueno es decir presentar digamos esta visión decía que es un tema complejo un tema digamos que ha sido tratado muy digamos muy por debajo muy tangencialmente y digamos un actor de primer orden como lo fueron los realistas de Antioquia haya sido digamos a quienes menos digamos investigaciones se les dedicaron entonces en ese sentido yo quise empezar explicando y ya me parece pues una anomalía tener que explicar por qué me decidí pues hacer el tema de los realistas no debería pues merecer explicación pero yo pienso que ante los acontecimientos si podemos hacer una breve explicación bueno bien luego vamos a continuar un segundo punto ahí sí vamos a tratar de caracterizar quiénes eran los realistas porque bueno en el tercer punto vamos a ver qué hicieron los realistas o sea cuáles fueron sus formas básicamente de resistencia porque como no fueron un ejército de avanzada solo fue prácticamente resistir en la provincia vamos a ver cuál fue su actuación bien porque es importante y pertinente en este momento hacer historia de los realistas primero porque ha sido un sector digamos es muy ha sido un sector invisible en nuestra historiografía nacional ha sido un sector que ha sido también podríamos decir maltratado siempre que se habla de los realistas siempre se suelen citar unos calificativos como de tiranos crueles sanguinarios autoritarios culturalmente inferiores materialmente también inferiores retrogados es decir una serie de calificativos que ya nos están diciendo pues que hay una parcialidad hay una versión parcial del asunto bien bueno ya hablamos de que era un sector invisible maltratado bien esa parcialidad es curioso porque digamos un cuento mal contado o un cuento contado a medias no ayuda pues mucho a la verdad ¿cierto? no bien también es necesario conocer esta historia porque dentro de esas mentalidades dentro de esas digamos esa dentro de esos relatos están los indicios de lo que antes llamábamos antiguo régimen es decir hay una serie de valores de representaciones que nos hablan de un régimen que digamos le dio paso a la modernidad y que quedó digamos sepultado pues por una corriente de pensamiento como fue el espíritu moderno y todos los negativos se le atribuyó a ese régimen es decir es la república la que va a traer digamos el progreso la civilización la el digamos la riqueza material la va a traer la república mientras que todo lo que es el antiguo régimen va a ser decadencia va a ser pobreza y una serie de calificativos bien en ese sentido en este sentido ayuda a comprender muchos fenómenos que son contradictorios y que los los historiadores nos encontramos a menudo con ellos por ejemplo por ejemplo todos estos discursos de odio de exclusión de enemistad entre americanos y europeos pues yo pienso que queda demostrado que con esta investigación por ejemplo que todos todos los actores de esta época tenían a un europeo dentro de sus círculos familiares sea el tío el primo la persona con la que hacía negocios digamos todos tenían en sus círculos cercanos algún europeo estamos hablando de las élites criollas que fueron partícipes de la independencia o cuando no eran hijos o descendientes de algún europeo entonces ese tema del odio de que fue una guerra entre europeos y americanos es muy cuestionable también el tema de la exclusión de la exclusión de los puestos públicos ese tema también ya está digamos superado yo recomiendo una investigación de un autor me parece que es español no recuerdo el nombre pero el texto se llama la república de los cuñados no sé si lo han escuchado mencionar donde al contrario de lo que creemos en Santa Fe de Bogotá se creó digamos una camarilla de criollos que vincularon a bueno alguna gente de alto pues de alto poder hablamos de virreyes fiscales representantes de cámara regidores etcétera para formar un grupo de poder o sea tenían poder económico pero ahora querían el poder político y entonces digamos a través de estos círculos de poder le daban puestos a los cuñados pues como todos o sea todos resultaban siendo familia y bueno lo que hicieron un poco los borbones fue tratar de limitar este poder es decir de que se crearan repúblicas dentro de digamos repúblicas verdaderamente independientes porque controlaban el poder político y el poder económico bien bueno también porque es patrimonio puedes conocer esta parte de la historia es decir también van a ser perdón esta gente los que fundan los cabildos los hospitales las universidades o sea las instituciones va a ser es decir uno no puede matar una parte de su historia y dejarla por allá digamos en el ostracismo porque esa parte tiene cosas que contar tiene digamos mucho que decir en este asunto bien y esto nos va a ayudar finalmente a una pregunta que es muy interesante porque siempre la historiografía nos ha hecho notar de que Antioquia siempre fue una provincia republicana patriota y todo este tema de la asaltación a los héroes a todos esos sucesos de independencia van a pues como afirmarlo esto es decir partiendo del punto de llegada cierto partiendo del punto de llegada que fue la independencia empiezan a pues a hablar pero la historia pudo haber sido muy distinta sino pues digamos que las corrientes los movimientos fueron arrastrándonos hasta ese punto de llegada pero inicialmente ese no era el punto el fin como lo van a demostrar algunos historiadores que ahorita veremos a continuación bien antes de introducir el tema de responder bueno de continuar con quienes eran los realistas es necesario hacer aclaración en un tema que para mí me parece vital importancia que es pues en realidad explica qué fue esto muchos los primeros la primera historiografía pensaba que era una guerra nacional es decir una guerra entre dos actores abismalmente separados que no tenían nada en común los americanos contra los españoles como si dos sí como si dos naciones o dos países distintos se enfrentarán digamos en una guerra por la independencia bien este bueno esta visión es muy contradictoria y algunos digamos investigadores se dieron cuenta de que habían sido justamente los sectores subalternos los sectores de las clases populares los que habían defendido al rey hablamos hablamos de los indígenas bueno los esclavos los libres la gente de clase rural siempre había defendido al rey tenemos ejemplos por ejemplo en el valle del patía o sea todo lo duro que fue para Bolívar entrar al Cauca por todos estos indígenas del patía que le hicieron pues la guerra ferozmente tenemos resistencia a las entradas por ejemplo de Santa Marta en el valle de Upar en Antioquia tenemos por ejemplo una férrea resistencia digamos en Zaragoza pues en esas zonas de Nechí en Guatapé también hay república hay pueblos de indios perdón que digamos presentan formas de resistencia contra estos nuevos actores entonces al ver es decir como este discurso es contradictorio entonces se decantaron mejor por la idea de que no era una guerra nacional sino que era una guerra civil es decir eran dos bandos el bando patrio bueno empezando porque todos éramos españoles nacidos en América o otros nacidos en Europa entonces ellos miraron más bien la posibilidad de que fueran dos bandos enfrentados los que eran fervientes defensores de la monarquía del rey de los principios y tradiciones y los que adoptaron las nuevas ideas las nuevas corrientes nuevas formas de digamos de pensamiento que estaban circulando entonces a modo de guerra civil después también se observan en la historiografía por ejemplo como si fuera una guerra internacional entre digamos dos países bueno cosas que están digamos por fuera de los marcos de explicación porque dentro de un mismo país no puede haber digamos una guerra internacional ¿cierto? entonces pero estos autores digamos en parte es porque todos estos autores como piensa Germán Colmenares bebieron digámoslo así de una misma fuente todos bebieron digamos de las impresiones de José Manuel Restrepo que era un actor de primer orden en el conflicto por lo tanto su visión estaba parcializada hacia este sector que decimos entonces por ejemplo historiadoras como Hermes Todar Pinzón opinan estos temas que llaman introducidos de guerra civil guerra nacional y guerra de liberación dice la independencia al convertirse en una guerra civil luego en una guerra nacional contra la reconquista y finalmente en una guerra de liberación arruinó vidas y bienes de importantes empresarios y sectores de la economía es eso que ya explicamos pues como como existe la noción de que de que fue o sea se cambia la noción de guerra civil pero se la agregan otros componentes como guerra nacional y guerra de liberación cierto como si un sector estuviera digamos exactamente sí como un sector que estuviera subyugado frente a otro poder no teniendo en cuenta lo que dijimos pues anteriormente en el mismo sentido piensa Javier Ocampo López se presenta como una pugna civil entre realistas y patriotas quienes actúan como miembros de una misma comunidad los realistas en su lucha por la unidad del imperio español y los patriotas en su lucha por la independencia de la metrópoli española esta lucha se convirtió en guerra de independencia tanto nacional como patriótica cuando se luchó por la conformación de un nuevo estado con una mística de patria y cuando se radicalizó la contienda internacional entre americanos independentistas contra el régimen de la dominación española instaurado en los tres siglos de coloniaje entonces es esto o sea esa visión de que nos de que estamos independizándonos de un actor internacional por ejemplo algo pues que a mi modo de ver no tiene pues sentido otra cosa sería por ejemplo la internacionalización del conflicto que es una visión pues que yo también he trabajado donde pero siempre y cuando se muestra la intervención de terceros países es decir en este proceso de independencias vamos a ver mucho la mano de Inglaterra perdón de Gran Bretaña vamos a ver la mano de Francia vamos a ver la mano de Estados Unidos de todas esas colonias antillanas y ya vamos a ver por qué es que los realistas perdón los patriotas tienen capacidad de ganarle al ejército español que era un ejército pues que había combatido durante siglos en Europa y había salido siempre victorioso en muchas batallas como era posible que muchachos reclutados porque los ejércitos en esta época también eso hay que tener muy presente no eran ejércitos profesionales sino eran ejércitos de levas y casi siempre levas forzadas es decir eran muchachos que iban recogiendo de pueblo en pueblo iban recogiendo muchachos para meterlos a la guerra casi la mayoría sin entrenamiento militar y habían digamos campos de entrenamiento itinerantes móviles que se movían digamos de un lugar a otro porque esta era gente digamos que estaba escondida en la selva entonces es esa visión bien bueno decíamos que los patriotas siempre tuvieron acceso por ejemplo al mercado de armas que venía de las antillas es increíble bueno los patriotas al final lo que van a ganar es la guerra de propaganda antes de que ganar la guerra de independencia ganaron la guerra de propaganda es decir lograron instalar en europa y en eeuu y en otros países la noción de que estos eran territorios subyugados de que los españoles eran crueles o sea todo eso que hemos dicho lo lograron ellos cuando mandaron sus delegados a europa y aunque los gobiernos no se comprometen directamente como estados unidos el presidente de monroe bueno aunque por ahí a principios de año el presidente duque había reconocido a los padres de estados unidos que habían sido los promotores de la independencia algo tiene razón porque bueno james monroe no se quiso comprometer con estos delegados que enviaban esta república rebeldes pero curiosamente consiguieron muchas armas municiones y lograron armar ejércitos inclusive extracontinentales como de centenares de europeos que vinieron a pelear nuestra guerra de independencia esta es una visión un poco más moderada no se compromete pues con las visiones anteriores de Anthony McFarlane que dice los revisionistas sostienen que los orígenes de la independencia se hallan en las repercusiones de la crisis que destruyó a raíz de la unidad de la monarquía española en 1808 más que en la asistencia de algún deseo o plan de independencia entre los americanos inicialmente inspirada por los trabajos de Francisco Javier Guerra esta interpretación rechaza la noción de que el imperialismo orbónico hubiera engendrado criptonacionalismos criollos que rápidamente se volvieron contra la monarquía al colapsar su centro esto según guerra es un constructo teleológico lo que hablamos ahora insostenible porque toma el punto de llegada la independencia de las revoluciones hispanoamericanas como su punto de partida bien dicho esto ahora si podemos caracterizar quienes eran estos realistas bien no podemos entender estos realistas como actores individuales o sueltos que dieron digamos que a título personal se volcaron a detener o luchar contra las huestes que venían de Bolívar y las huestes patriotas en realidad estos eran unas parentelas cierto primero eran familias que digamos tienen negocios en comunes y como era práctica era una práctica muy común en el antiguo régimen un socio casaba a su hijo con la hija de su socio entonces ya no tenían ya no eran familias aisladas sino parentelas entonces podían compartir riesgos podían hacer suma de capitales de capitales colaterales podían digamos autoprotegerse o sea podían ser más fuertes y más competidores y sobre todo por un tema que es el tema de confianza en un negocio tan arriesgado como por ejemplo llevar mercancías en un circuito exportador que pasa digamos por la ciudad de Antioquia va hasta Montpós de Montpós sube a Cartagena y de Cartagena pasa digamos a La Habana y luego a Cádiz y luego vuelven o sea llevan mercancías y luego las traen en este mismo circuito digamos un negocio tan arriesgado donde se podía perder la mercancía se podía arruinar por el viaje por las condiciones del clima se la podían robar entre otras precisaba de gran confianza es decir no le vas a entregar un gran negocio a alguien que desconoces y que crees que de pronto van a haber problema entonces por eso se crean estos círculos y estas redes parentales es muy importante saber que dentro de este movimiento realista no todas las redes élites y subélites reaccionaron de la misma manera en este trabajo nos va a interesar en particular una parentela que fue la formada como ya lo mencionaba Honoré por los Zulaibar Santa María cierto cuando llega un inmigrante de la península un viscaíno se emparenta con un con con la hija se casa con la hija de un burgalés pero este burgalés era este burgalés Antonio Santa María era del del Valle de Mena una región que ya tenía vínculos digamos con Vizcaya es decir esta región va a ser conocida como la Ruta de la Lana es es un puerto natural es es un camino natural que del norte que hay en el norte de España que van a exportar el mercado de la lana lo van a exportar por por Santander casi siempre por Santander aunque también por Bilbao van a tener conexiones entonces ahí ya empezamos a ver conexiones desde la península bien se emparentan estas dos familias pero dentro de estas familias se van a insertar otras familias que en este caso pues lo más importante son los Isasa porque los Santa María eran Isasa Santa María perdón Santa María Isasa Santa María Calle Uribe Santa María Uribe Restrepo Barrientos Vélez o sea van a ser una serie de familias de Medellín que al final terminan teniendo algún pariente cercano como lo que hablamos ahora de la República de los cuñados en Santa Fe de Bogotá bien otra característica es que eran básicamente mineros y comerciantes o sea que tenían un circuito exportador interesante sacaban oro introducían mercancías que va a ser muy importante y eso es lo que nos va a caracterizar a este grupo porque no bueno su realismo si se nota bastante pero yo pienso que más les duelen los bolsillos cuando digamos pagaban los impuestos al rey y llega digamos un venezolano a reclamar esos impuestos que antes pagaban al rey y bueno porque ya tenían un monopolio ya montado o sea un circuito que podía tambalearse o sea podían ser desplazados desde ese monopolio que ya tenían no sabían cómo iban a actuar las cosas curiosamente este grupo cuando bueno ya finaliza la independencia y Gran Bretaña se queda con el control del gran comercio español digo gran comercio español porque es un comercio que te llevaba hasta el sudeste asiático y que pasaba por todo el Atlántico y cruzaba todo el Pacífico es decir los comerciantes por ejemplo de México tenían que ser personas muy adineradas porque desde los puertos del Pacífico exportaban por ejemplo a Manila exportaban por el Caribe exportaban a Europa es decir era un circuito español muy importante y había muchas fortunas derivadas del comercio entonces por eso estos señores van a actuar tan vehementemente bien hay otro punto bueno esto es este trabajo lo hizo María Teresa Uribe y Jesús María las Reces del Poder Regional ahí muestran por ejemplo que los españoles y los criollos estaban representados por partes iguales este es el gran comercio o sea van a haber otros comerciantes menores pero estos eran los grandes introductores de mercancías a la provincia y la característica es que estaban repartidos en partes iguales entre españoles y criollos es decir tampoco es cierto si no era cierto de que los criollos estaban excluidos de los puestos públicos tampoco van a estar excluidos del comercio o sea van a tener gran importancia los criollos en el comercio y estos criollos finalmente terminan emparentándose con estos peninsulares todos los peninsulares que vemos aquí van a tener familias familias muy importantes hasta estos días y van a todos excepto los hijos de Navarro Juan Pérez de Rula todos van a ser realistas excepto los hijos de Juan Pérez de Rula que digamos participaron en los proyectos yo le digo la primera etapa constitucional antioqueña los primeros proyectos constitucionales entonces todas estas familias del gran comercio pues nos está indicando algo que su realismo también tiene que ver con con la posición privilegiada que tenían dentro del comercio pero sigamos caracterizando más a estos actores quienes más eran los realistas los realistas en general o sea el grueso de los realistas venían de las clases populares de las clases bajas urbanas y sobre todo de las rurales y de las castas sociales como hay trabajos por ejemplo los realistas en Popayán en toda zona del Cauca en Santa Marta en Cartagena en Quito y en Perú aquí también las castas van a decantarse digamos por o sea van a seguir conservando su realismo esto es muy lógico porque solo los sectores urbanos y sobre todo una parte de esos sectores urbanos digamos los más que tenían más contacto con estas ideas nuevas van a ser justamente los introductores de todas estas ideas digamos modernas que venían trayendo desde Europa que venían produciendo cambios que venían digamos transformando estas sociedades entonces claro los partidarios los patriotas van a ser una clase exclusivamente urbana como podemos ver bien veamos lo que piensa Jaime García al respecto esto muestra como los dirigentes de la independencia surgieron de un grupo social bien definido compuesto por las principales familias criollas de comerciantes mineros y propietarios cuyos hijos se habían educado en Bogotá o Popayán donde se graduaron como abogados o sacerdotes como residían ante todo en las áreas urbanas fueron estas las zonas más adictas al movimiento emancipador mientras que en las zonas rurales donde predominaban los esclavos dedicados a la minería y los mestizos dedicados al mazamorreo y a la agricultura así como los escasos indios dedicados a la agricultura la adhesión a la causa realista fue más frecuente bien ya caracterizado este grupo social vamos a ver qué fue lo que pasó cuando cuando ya entra digamos Córdoba bien cuando entra Córdoba se prepara la provincia pues para para resistir digamos una invasión digamos como como decía don Orestes había sido muy había sido inflada cierto entonces estos individuos no van a preparar bien la defensa de la provincia no van a tener los recursos en realidad para preparar una defensa en una provincia que hasta el momento era periférica dentro pues había provincias más importantes en Hispanoamérica entonces no había un ejército permanente en la provincia como digo los ejércitos eran todos de leva y los ejércitos se sacaban a partir de digamos el sistema de milicias urbanas que operaba las milicias de los pardos de los blancos de todas estas milicias fueron las que alimentaron digamos medianamente un ejército de resto eran como les digo muchachos que cogían y los los enlistaban entonces Tolra va a tener unos 125 militares con los cuales de los cuales sólo contaba con 50 el resto estaba incapacitados en el hospital no podían digamos enfrentar una avanzada entonces lo que hace Tolra es retirarse a Zaragoza pues todos conocemos esa historia no me voy a detener mucho en eso lo que quiero hacer énfasis es que las grandes batallas aquí no eran tan espectaculares como por ejemplo en Europa o sea 25 mil hombres que se enfrentan otros 25 mil hombres contra pues en digamos no sé Waterloo en alguna de estas batallas famosas sino que van a ser más modestas Córdoba entra como con una centena de hombres me parece o algo así entonces bien entonces la ciudad se prepara para estos enfrentamientos entonces reclutan digamos reclutan digamos unos 80 hombres de caballería ya nos en esta información que es proporcionada por Restrepo nos está diciendo que ya las armas pues las fabricaban artesanalmente o sea que no era un ejército armado que bien que eran entrenados por un teniente graduado que si era español y si era militar de profesión Manuel Villalón y que nos dice algo muy curioso que esta tropa compuesta en gran parte de jóvenes inmorales de Medellín es decir nos quiere decir Restrepo que todos los que se alistan al ejército patriota son jóvenes son jóvenes muy virtuosos heroicos y valerosos mientras que si se alistan a los ejércitos del rey van a ser unos degenerados pues unos inmorales pertenecían nos dice que pertenecían a la parte baja de la plebe y ya nos dice que eran reclutas que habían quintado es decir reclutas gente que habían cogido gente sin preparación sin preparación no sin preparación militar cierto sin gente no preparada bueno también nos van a hablar de Manuel Santa María y su sobrino Diego Zula y Bar que se van en comisión pues a averiguar lo de Marillín ya porque en Marillín ya había rumores de que había un levantamiento contra el rey cierto entonces bien nos va a decir que se le suman otros individuos como Mauricio Villalobo que ya tenía experiencia digamos en enfrentar a Bolívar y que se compone de 25 hombres peores que los anteriores o sea más digamos más 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 por decir algo poco pertrechados poco armados bien van a surgir casi siempre esto lo anterior pasó entre Medellín y el oriente cierto pero en los confines de la provincia es decir en los límites norte y sur van a haber muchos movimientos de partidas de individuos que se van a levantar en armas bueno ya decir levantar en armas es mucho porque en realidad era la escopeta que tenían para cazar vimos que las lanzas las fabricaban artesanalmente es decir no van a tener recursos para para levantarse y el rey no les va a proporcionar recursos porque estaban otros digamos estaban otros asuntos como era un ejército regular tenían que esperar digamos a través de una burocracia para conseguir armas para conseguir uniformes y mientras que los patriotas podían hacer esas transacciones muy fácil iban a Jamaica iban a Trinidad iban a Curacao y obtenían de buenos comerciantes obtenían buenas armas municiones mechas pólvora todo lo que querían lo obtenían y bueno después nos van a pasar la cuenta esa va a ser nuestra digamos la deuda externa que pagamos por 100 años que después la van a sumar pues en una sola deuda entonces en los confines norte se van a levantar familias como ya habíamos visto los Zulaibar los Zulaibar eran entroncados con los Barrientos entonces van a estar involucrados los Barrientos y los Zulaibar en estos levantamientos también hacia el norte por Zaragoza Nechí todo ese todo ese corredor van a ver otros levantamientos por ejemplo del corregidor de Magangué van a ver algunas fuerzas de realistas como la de Ignacio Larruz y también bueno y en los confines del sur digamos en Anserma entre Antioquia y Cauca se van a levantar otros individuos que van a asediar poblaciones por ejemplo como Anserma por ejemplo como Simón Muñoz que era un indígena del Patía es decir un individuo que no tenía formación militar pero que estaba levantando gente y vamos a encontrar también soldados del rey como Juan Francisco Capde Vila y Hermenegildo Mendiburú también se va a mencionar a José Joaquín Bayer que no va a ser militar pero va a participar pero su hermano Julián Bayer si va a ser un militar de los ejércitos del rey bien en el norte de Antioquia vamos a ver lo que piensa Restrepo sobre los Tosurul Zulaibar dice decido si merecen consideración está hablando de los Zulaibar jamás la tendré con enemigos que pueden degollarme ni tu empeño es para semejante cosa pues sabes la firmeza que entonces se requiere es decir se requiere mano dura contra estos individuos para que no ocurran más levantamientos Restrepo contestándole a su cuñado José Manuel perdón a su cuñado Montoya el de Río Negro quien intercedió por estos individuos cuando pues al final cuando los sucesos de Chorros Blancos el mismo Montoya va a intercedir por estos dos por estas familias entonces dice al final José Manuel Restrepo atenderé tu recomendación a favor de Genaro Zulaibar y haré cuanto pueda por su familia he visto una recomendación del vicepresidente Santander y cuando hagas uso de ellas se les permitirá volver a su domicilio ya están desembargando los bienes y su cuñado Barrientos perderá solo una multa de 300 pesos por haberse pasado a Guarleta a otros le ha costado la cabeza es decir esas redes parentales eran efectivas intercedían por individuos que habían hecho menos y los habían fusilado a estos por ser actores beligerantes les habían perdonado digamos bien van a haber unas consecuencias van a haber unos unos exilios esos son exilios voluntarios es decir gente muy temerosa que lleguen los patriotas y o sea se van a salir volados algunas mujeres van a ser muy beligerantes también o sea van a ser comentarios fuertes levantados de tono que van a enfurecer a los realistas digamos no se exilan fuera del país pero si las van a mover digamos de sus sitios de 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 sus hogares otros individuos se van por ejemplo se esconden en el monte se van a otras provincias vecinas que todavía no estaban bajo el control de los patriotas como por ejemplo Santa Marta Cartagena Popayán entre otras y otros individuos bueno van a estar fugados pero hay una capa de individuos que son los de estos lados que como mencionaba Don Orestes van a van a terminar en el exterior en Cuba van a se van por ejemplo estos dos primeros Faustino Martínez y Andrés Sanín eran funcionarios del gobierno realista Sanín creo que va a ser en Santa Rosa de funcionario de correos o o algo por el estilo y Faustino Martínez fue encargado de la provincia cuando salió Tolrá y fue del tribunal de de guerra que se instauró en Bogotá pues que dio como resultado el fusilamiento de varios patriotas entonces claro temiendo por su suerte fue uno de los primeros que arrancó el resto van a ser familias el resto curiosamente se van a exiliar en Jamaica familias como los los Sáenz los Campuzano González los Campuzano Fernández que eran los españoles eran dos hermanos españoles los Santa María que los hemos mencionado mucho Sánchez Rendón otros de apellido Bonis Esquembrí bueno que hoy los conocemos como Pizano Escalantes y los Obeso curiosamente como ya mencionaba estos van a montar unos circuitos ya no a través de Cádiz perdón de La Habana Cádiz sino con Epicentro Jamaica Londres para hacer el mismo circuito que hacían de introducir mercancías del extranjero y sacar productos de la tierra oro entre otras bien hubieron algunos fusilados por Córdoba como mencionamos no menciono el caso de los soldados que fusilaban un día diez otros nueve y así sino digamos civiles como Antonio del Valle Baltasar Álvarez y Antonio de la Rada y oficiales del ejército español como Joaquín del Campo José Guerrero y Carlos Ferrer bueno hubieron otras prisiones pero en realidad lo que más se aplicó fueron otras medidas como por ejemplo inhabilidad para ejercer los cargos multas donativos forzados obviamente confiscaciones de bienes entre otras bueno aquí algunos de los casos pues como más importantes bien ya hablamos de una resistencia armada pero también hay una resistencia simbólica para agilizar un poquito de esta resistencia simbólica me interesa más esas prácticas que tienen que ver con la obstaculización sabotaje y sobre todo el contrabando y las que tienen que ver con la afición hacia la patria que ya dejaron o sea hacia España es muy curioso por ejemplo saber que de un momento a otro una persona que tenía sus abuelos sus tíos en España de un momento a otro era declarado pues como enemigo o sea eran enemigos ya de otra nación que se había formado es como esto que por ejemplo el caso de Corea que de repente parten una mitad para allá y otra mitad para acá y los de acá no pueden pasar para allá pese a que tenían ya relaciones digamos familiares entre otras entre otras entonces van a ser muy interesantes estas formas de resistencia sobre todo porque en el caso de la resistencia simbólica se van a armar una serie de tertulias de grupos que van a conservar todavía esa memoria ¿cierto? la memoria de los ancestros como vamos a ver pero antes bueno que toda manifestación hacia el rey de España o hacia lo español era tipificado como un delito entonces te podía costar la vida como veíamos al esclavo de Del Valle por pronunciar ese tema hasta los gallinas sostienen rey le costó la vida bueno por ejemplo Rosa Santa María y Juliana Rendón muy comprometidas con la causa del rey dice dice Restrepo allí supo que la permanencia de la señora Juliana Rendón en aquella ciudad de Medellín perjudicaba mucho porque la opinión no se manifestaba por temor o consideraciones a dicha señora es decir no le tenían consideración porque fuera mujer mujer de Tolrá era la esposa de Tolrá la hizo seguir para Santa Fe con un tío suyo y a la señora Rosa Santa María para Amagá pues era otra realista muy decidida bien entonces el caso de los Zulaibar también es muy interesante porque Mercedes Zulaibar y María Josefa Zulaibar nos va a contar uno de sus descendientes Estanilado Gómez Barrientos tenían en sus casas unas tertulias donde hablaban de sus ancestros los vizcaínos y bueno las adulaciones que eran los bravos vizcaínos que conquistaron los mares persiguiendo ballenas pues todo es decir hablaban todas esas exaltaciones de digamos una patria que se quedaba por allá antigua y decía Restrepo respecto a esas actividades si la señora Zulaibar volvían a hablar a favor del rey no se les tendrá consideración alguna por su sexo pues ya se acabó el tiempo de la bobera en especial como ya vengo reiterando el tema fiscal va a ser muy importante o sea el bolsillo cuando le tocan el bolsillo a estos individuos es cuando más van a reaccionar este es un decreto que dictó pues el libertador perdón es una carta que le envió a Santander donde decía exprima más esos antioqueños para que suelten más oro y más más contribuciones a las campañas que se estaban haciendo en ese momento en Cartagena y para las próximas campañas del sur dice Bolívar exprima usted Antioquia repito el señor Cancino no ha mandado nada ni ha comprado fusiles siquiera que cabe la tierra habla de Antioquia que cabe la tierra para sacar el oro si no lo puede conseguir de otro modo que no quede un militar en Antioquia que todos vayan al Bajo Magdalena incorporarse con Córdoba que no quede un hombre útil pues no debemos confiarnos mucho en los cartaginenses que son muy cobardes como todos los irlandeses si han ido es preciso darle a Montilla a hombres sobre todo seguro en el país que ocupen es decir estas contribuciones que va a entregar Antioquia a la independencia al final no van a ser reconocidas y van a ser muy onerosas para estos para estos grupos de comerciantes y mineros van a poner unos resultados como es por ejemplo el contrabando y la fama de los antioqueños de contrabandistas de pícaros de que cuidado te engañan y cosas y temas de esos va bueno Cormenare nos dice que era una práctica pues extendida la del contrabando especialmente en aquellas zonas de frontera donde por ejemplo habían indígenas no incorporados al imperio español y donde donde habían prácticas subverticias como el contrabando con relaciones con potencias extranjeras como los ingleses los franceses que van a intentar inclusive hacer colonias en Urabá entonces digamos el contrabando era una práctica natural pero parece que en la independencia hubo una cierta apatía de los antioqueños sobre todo por la medida que dictó Bolívar de que las casas para que los antioqueños no sacaran contrabando las casas de amonedación que existían en Santa Fe se la van a pasar a Bogotá entonces los antioqueños tenían que llevar el oro para amonedarlo hasta hasta Bogotá y les obviamente les salía muy caro eso va a ser consecuencia de lo siguiente de la siguiente información en los puntos del Nare es decir para hacer aplicar ese decreto Bolívar mandó a militarizar digamos la provincia en los puntos del Nare Bocas del Nechí del Atrato y otros que a juicio de los intendentes sea necesario se establecerán destacamentos de tropa encargados de registrar escrupulosamente los equipajes y las personas de los transeúntes y la de sus criados y en caso de hallarse en poca o mucha cantidad oro en polvo será decomisado y su valor aplicado al aprensor bien este decreto va a traer en consecuencia digamos que los antioqueños van a no van a abandonar es decir no van a abandonar esta práctica y se van a es decir la la cuestión se va a tornar un poco más peligrosa o sea va a ser va a ser un poco más peligroso sacar contrabando en oro de Antioquia y va a dar consecuencia la siguiente reflexión Antioquia Girón y el Chocó han sido los lugares de donde se ha extraviado más oro por contrabando por la mayor facil extraído perdón por la mayor facilidad con que lo llevan a Montpós Cartagena y Santa Marta donde se vende casi públicamente es bien sabido que de Antioquia se ha llegado a extraer frecuentemente en un año de 400 a 500 mil pesos en oro en polvo de contrabando y si se preguntara a los que hacen este tráfico por qué razón se exponen a tanto riesgo ellos responderían que no vale la pena llevar a Jamaica las onzas de oro pues entonces nada ganarían la cuenta es demasiado clara porque si uno exporta onzas de oro y otro oro en polvo este puede hacer la venta de sus retornos a un 25% menos el antioqueño dice si yo mando una onza de oro en polvo a Bogotá ella me dará 13 pesos en moneda y si la llevo a Jamaica saco 17 pesos no será inútil el averiguar el motivo de esta diferencia y la siguiente demostración me parece la más exacta listo bueno ya para ir terminando yo quería hacer una reflexión digamos de la iconografía que ha quedado de la independencia es decir hemos visto que el ejército patriota que actúa en chorros blancos era un ejército básicamente en realidad no era un ejército sino eran unas vanguardias unas vanguardias que venían apoyados por Tolrá y Walreta pero que en realidad los que se enfrentan en chorros bancos van a ser las vanguardias o sea no alcanzan a hacerse en una esplanada un ejército con un batallón contra el otro sino que eran más bien unas incursiones unos reductos que incursionaban digamos que usaban tácticas de guerrilla lo que quiero reflexionar es que las tropas de realistas estaban muy bien vestidas muy bien alpertrechadas esto va a ser verdad por lo que les comento de ese mercado negro de las Antillas y del mercado europeo que si quiere en una próxima ocasión adelantamos algo sobre eso como conseguían estos individuos las armas todos esos uniformes y al final el ejército realista para mí va a ser como estos vestidos así de paisano que van a ser los que finalmente resistan el embate o sea no veo tropas de realistas tan bien vestidas y tan bien apertrechadas como estas muchas gracias eso es todo lo que yo quería comentarles muchas gracias aplausos aplausos la 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 Gracias por ver el video